Bien, llegaron, se abrió 30 a 30. Tú le dijiste 30 pero voy a jugar 20 o 10. 30 pero voy a jugar 10. ¿Le dijiste eso? Yo le dije vamos a 20 y yo le dije vamos a 30 una vez. ¿Y tú le dijiste? No, no vamos a 30, ok. ¿Qué hago a 30? No, no, sí, pues ya. ¿Cuál es el 30? No, no, no. No, no, no.